DJ Charlie DJ Charlie DJ Charlie Oiga compadito No me metas bulla Y de mi trajito Va a bailar la cumbia Oiga compadito No me metas bulla Y de mi trajito Va a bailar la cumbia No me metas bulla No me metas bulla DJ Charlie DJ Charlie No me metas bulla ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Una burrita! Toma tu sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Toma tu machete y mételo en su vainita Mételo en su vainita, mételo en su vainita Sé que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero cuando me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ajá! ¡Qué bueno! ¡Una burrita! Toma to 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 toma to to toma Toma ti to to toma Toma t toma Se vuelve de madrugada cuando por el horizonte El sol con su rayo de oro llega de color el monte Uler, 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 el dinero está empezando Uler, 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 el dinero está empezando Tendré una nueva cabaña cuando llegue mi moreno Marlaré un día en la playa con todo el reto bueno Uler, 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 el dinero está empezando DJ Charlie Cuando gire el corazón es porque se siente herido Cuando gire el corazón es porque se siente herido Y cuando los dos lloran es por un amor perdido Y cuando los dos lloran es por un amor perdido Es por un amor perdido, es por un amor perdido DJ Charlie DJ Charlie Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Cuando canto mis merengues, mis barajas pa' bailar Mi morena que me escucha, se pone a llorar Y me dicen mis amigos, pero que paso, y tengo que contestarle Que, 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 déjenla llorar Déjala que llore 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 Estando en una parranda, con mi morena al puntal De un momento para otro Ella dejó de bailar Y decía toda la gente Pero que paso Me había obligado a decirle Estando en una parranda, con mi morena al puntal Estando en una parranda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!